A.V. Estéreo, la radio de los venezolanos en el mundo presenta programa especial homenaje a Renio Tolina al cumplirse cuarenta años de su fallecimiento. Con ustedes, Napoleón Bravo. Se cumplen cuarenta años de la muerte de Renio Tolina en un accidente de aviación cuando se dirigía a Por la Mar para desde allí lanzar su candidatura. Es por eso que esta semana queremos dedicarle un homenaje a su memoria, a su obra, a su personalidad, a su don de gente. Renaldo José o Tolina Pinto nació en Valencia el once de diciembre del veintiocho. Después muere su madre cuando tenía dos años y es su abuela quien lo cría. Un suceso marcó su vida. Fue la pasión de su abuela por la radio. Tenía un aparato filco en la sala y allí sentada oía por horas las noticias y las radionovelas. Vivió los profundos cambios del país con el nacimiento de la democracia. En la radio se inicia en mil novecientos cuarenta y cinco y pronto se destaca por su voz y su calidad como profesional. En el programa que les presentaremos a continuación se adapta para mi espacio especialísimo por Radio Capital que me dio el premio nacional de periodismo mención radio. La obra de Jorge Salamea Burundú Burundá ha muerto donde participa Reni Adolfo Martínez Alcalá y quien les habla. Disfrútenlo. Todavía no hemos podido establecer exactamente si fue la parcial insensibilidad de un paladar estragado o cierta ataxia mandibular o una especie de visojismo de los labios o acaso algún engrosamiento o hipertrofia de la lengua o tal vez un complejo desajuste de lengua, labios, mandíbula y paladar lo que ha venido a impedir una total fluidez de la palabra pero la colectividad puede estar segura que la junta médica que para el efecto se encuentra reunida con carácter permanente hará lo humanamente posible para remediar esta impertinencia y que los mantendremos informados en todo momento. Muchas gracias doctor. En el camino de sus ondas meditaciones le cayó sobre la frente cancerosa la centella de la revelación. Si las bestias son más dóciles y felices que los hombres es porque no participan de la palabra articulada. Si quiero pues hacer dichoso y manso a mi pueblo, a mi amado pueblo, es menester extirpar de sus costumbres la más vana y peligrosa, la de hablarse entre sí, la de comunicarse sus cobardes temores, sus ineptas imaginaciones, sus torpes ideas, sus enfermizos sentimientos, sus engañosos sueños, sus inciertas aspiraciones, sus imperdonables quejas y protestas, su torpe sed de amar. Que chillen si tienen hambre, que tosan si tienen frío, que braven si están en celo, que gorrojen si están dichosos, que ronquen si dormidos, que cacareen si despiertos, que rebusnen si entusiastas, que gañen si codiciosos y gruñan si coléricos, pero no hagan indecente inventario entre unos y otros de sus deseos, ni se estimulen sediciosamente en ellos, fomentándolos con palabras, serán entonces más dóciles, para racionarles el hambre, administrarles el sueño, repartir la fatiga, medirles el reposo y controlarles la brana. En un inesperado rapto de ternura, rumiando su reforma, el gran burundum burunda se decía, que vuelvan a ser como las bestias del campo, y yo, 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 los reviviré de su angustia. Tras la revelación, la medición. ¿Cómo alejar a los hombres de la palabra? ¿Cómo persuadirlos de su permiso? ¿Cómo endurecerlos para desbarbarlos y enseñarles la dicha muda? El gran extirpador tenía ideas que cualquier hombre de acción envidiaría. ¿Por qué no, por ejemplo, la extirpación universal de la... de la lengua? Agájalo así está vehículo de venenos, espía de uno mismo, llama para los demás, traidora del interés propio, microbio, justa la padora del ajeno, plaza de Babel, microbio, pestilencia del espíritu. Pero vale, vale, frutu. Tengo que moderar a los ímpetos de mi genio. Ahora me refiero a la idea más útil, que en cierto modo armoniza la reverencia que antes tuve en la tribuna. y el rencor que ahora siento por la palabra. ¿Qué mejor manera para la abasión universal de la lengua? Y... de ser en mis manos, menos aprecia y destruya. Como todos los que han ido a las plazas de los burgos para echar a rodar por ellas los dados cargados de la oratoria, el gran Taur sabía hablar a la manera del pueblo y conocía la sabiduría popular, al menos en su letra. ¿Qué podría ser de dos filos? Como el hacha alunada del verdugo. Pensaba el reformista, sin que su engrosada lengua alcanzase a humedecer con la espuma verdosa de su guía a los prominentes y biselados labios. Las grandes máquinas del Ministerio de la Propaganda comenzaron a emitir entonces millones y millones de lujosas hojas que sólo llevaban impresas entre los amplios márgenes ominosos en una agorera tinta negra con lisos violetas y muy escasas palabras. Y esa voz fantasmal que croa atrás de estradecillas de tela, de celofano de plástico de los amplificadores de los radios y berrea por las bocinas de los altoparlantes, se trabó, como en un viejo disco de clamófono, en la repetición de esas mismas palabras. A los que tienen menos precio de la inteligencia se las repetía. Palabras. 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 A los que tienen el escrúpulo de su integridad se les repetía. En boca cerrada no entran moscas. A los cobardes y a los tímidos se les repetía. El silencio es oro. A los que son pedantes en la estupidez se les repetía. A palabras necias, oídos sordos. A los que tienen intenciones ocultas se les repetía. El que mucho abarca, mucho hierra. A los que quisieran ser fervorosos se les repetía. Quemadas se vean tus palabras. A los que quisieran tener fe se les repetía. Vale más el silencio de un necio que la palabra de un sabio. A los alabaros se les repetía. Es cativar las palabras. A los cabilosos se les repetía. La mejor palabra es la que está por decir. A los confiados se les repetía. Palabra de boca, piedra de hondo. A los descarudos se les repetía. A dos palabras, tres recorradas. A los precavidos se les repetía. Palabra suelta no tiene muerta. A los codiciosos se les repetía. Lo que entra por un oído sale por el otro. A los que solo anhelan seguridad se les repetía. Palabras y plumas, el viento las tumba. A los que querían amor se les repetía. Palabras de salto, uñas de gato. Así, interminablemente, invadiablemente, la palabra se combatía a sí misma. Y comenzó a ser la palabra para los hombres una intrusa. Y muchos de ellos, la enorme mayoría de ellos, pensaron que lo que los usaba y desgastaba y envejecía no era otra cosa que la palabra. Si permanecen mudosos, no se darán. Si dejan de oír, no compadecerán. Si dejan de oír, no compadecerán. Si el caso no darán, no compadecerán. Les han dudarán más. Un bajo silencio de rumiantes, indicó al gran burundum burunda que, una vez más, había acertado. Pero hubo quienes creyeron que no hay lujo en la vida semejante al recompensar el desgaste de quien se entrega con la riqueza que recibe de quien a su vez se despoja. Hubo quienes creyeron que es más bello el crepúsculo que les tiñe las mejillas, si al llegar a la puerta de su casa pueden decirle a su vecino qué hermosa se ha puesto de repente la tarde. Y quienes pensaron que una palabra claramente dicha puede rescatar a un niño de los súbitos terrores que le hacen abrir los labios en un grito mudo mientras tiemblan sus lágrimas en las pestanas. Y quienes, a la sombra de un sauce, quisieron convertir el oleaje de su sangre en un tierno susurrar de palabras para que el cuerpo amado se abra con el consentimiento del alma. Y quienes, en la miseria y el despojo se consolaron hablando palabras de justicia y quienes, queriendo gobernarse mejor a sí mismos desearon apalabrar un mejor gobierno para todos. y quienes, por amar tanto a la vida quisieron impedir su corrupción proponiendo palabras de concierto. Contra tales, Burundún Burunda fue implacable. Contra ellos crearé los zapadores, organizaré los territoriales, formaré la legión de los ángeles invisibles, formaré la policía y unificaré a las iglesias. Seré implacable. Contra ellos crearé los zapadores, organizaré los territoriales, formaré la legión de los ángeles invisibles, organizaré la policía y unificaré a las iglesias. Seré implacable. Y ahora no era ya solamente su ira de tartamudo lo que le movía a la cruzada. Era también el consentimiento de millones de hombres que habían renunciado a la palabra para no desgastarse vanamente. La represión del gran sacrificador no admitió límites. En todo tiempo, la bestia humana fue horrible de ver en la hora de su furor. E incontables sus destrucciones en el espacio. ¡Dios está con nosotros! Que fuese Burundún el primero en percatarse de que la miseria humana, la angustia que la acompaña y la rebeldía que la sigue, tienen su fundación en la palabra articulada, fue memorable hazaña de su inteligencia. Que convenciese a gran parte de sus gobernados de que en la mudez residía la única posibilidad de vegetar perdurando. Fue flor de su talento político e inmarcesible realización de su ministerio de la propaganda. Pero donde dio su total medida, donde llevó su propio estilo maestría, fue en la tarea de crear los instrumentos de la represión contra los lenguaraces. ¿A quiénes ofende la palabra? ¿A quiénes? A los incapaces de fervor. A los que carecen de imaginación. A los que jamás se hablaron a sí mismos. A los que nunca administraron a las cosas el sacramento del bautismo. A los que ignoran la comparación. A los que pegan a las bestias y a los niños cuando no entienden sus miradas. A los que no quieren ganar fama. A los que temerían confesarse. A los que siempre esperan la delación o la denuncia. A los que no tienen caridad. A los impotentes. A los que no saben qué hacer con la libertad. A los temerosos de la justicia. A los que no pueden trascender de la sensación a la emoción. A los que nada tienen que decir a un árbol, a un cántaro, a una abeja. A los que fastidia el silbo de un padre. A los que cuando levantan el rostro a la noche no sienten sobre su piel el picotear de las estrellas. A los que no escuchan las historias apasionadas que narran los leños de la chimenea. A los que se taponan los oídos para no oír los relatos del viaje del viento. A los que no tienen dios. Ni amada. Ni amigo. Ni hijo. Ni siquiera una bestia que les pida con inundados ojos la caricia de una palabra. Ahora, con ellos, con todos ellos, organizaré mis fuerzas represivas. Pero como a la ira ciega de los estólidos, hay que ponerle una carnada suculenta. Un estremecido cebo vivo que los incapaces de crear les autorizó al exterminio. A los que no podrían emular, les impartió autoridad. A los impotentes en la amorosa conquista, les bendijo la violación. A los que tenían manchas en su origen, les permitió que abosalaran a los limpios. A los que vivían en la zozobrante espera de una condena, les ofreció su remisión en el crimen. A los fracasados, les deparó la fría venganza contra los cabales. Necesito. Necesito jefes. Siquiera de nombre y apenas sobre el papel. Jefes. Jefes políticos y militares y eclesiásticos y económicos. Y también, ¿por qué no?, intelectuales. Hurgando en el viejo saco de las infamias, sin la ancha alforja de las malicias, dio abasto a todo. A los políticos, tarea fácil, les persuadió de que vale más una emisión de billetes que una emisión de principios. A los militares, les enseñó la estrategia del contrabandista y la táctica del cuatrero, que son menos peligrosas y más pingües que las de su oficio. A los clérigos, ya se dijo que con el rodillo y la escudilla los sacó del purgatorio de sus incertidumbres acerca de la voluntad de Dios. A los financistas, no tuvo que manejarlos. No manejaban ellos. Y el burundum burunda creía no saberlo. A los intelectuales, bueno, más adelante se hablará de estos postillones de la pluma, de esos jaleadores de la oratoria. Con este personal, inició la represión. Necesito una chispa. La produjo. Necesito una vena abierta. La abrió. Para que mi obra y gloria sean perdurables. Para que la violencia no se canse ni se melle el odio. Cuento con el miedo del crimen en el criminal y sus cómplices. Sabía por experiencia propia que no hay mejor abono para la crueldad que la cobardía. Que cuanto mayor fuese el miedo por el propio crimen, tanto más grande sería la hazaña empleada en exterminar a cualquier posible justiciero. Que el río de la sangre vertida establecería una frontera infranqueable para los hombres de la paz y la justicia. No. No temo que desfallezcan los ejecutores. Ellos no conocen la saciedad ni el hastío. Quienes temo que vacilen son los capitanes. Los que ordenan el incendio y la muerte desde sus oficinas sin chamuscarse los cabellos ni recibir en el rostro las salpicaduras de un cráneo que estalla. O de un vientre que se desgarra y vacía. Estoy claro. Es a ellos a quienes tengo. Y para curarles de sus posibles vacilaciones, creo que bastará con hacerles saber que la paz sería su condena. Y la justicia su muerte. Serán los propios criminales asumando sus verdugos en cuanto intenten dar la orden de cesar el exterminio. Cuando ya estaba en marcha la totalidad de su plan, cuando había perfeccionado hasta el punto que se han visto los instrumentos de su reforma, cuando parecía inminente la derrota por extinción de los lenguaraces, la muerte llamó a su puerta. Hasta aquí nuestro homenaje a Renio Tolina por esta mañana. Esta tarde, a partir de las 3 de la tarde, estaremos ofreciéndoles nuestro homenaje. Y mañana a las 10 y a las 3 continuaremos con este homenaje a Renio Tolina con motivo de conmemorarse 40 años de su muerte el 16 de marzo de 1978 en un accidente de aviación. Saludos, les habla la Poliomaragua para invitarles a que nos sintonicen a través de aebstereo.com. Todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día de lunes a viernes en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo desde las 3 de la tarde y hasta las 6 en nuestro programa de todos los años. En Ten Ambiente, lo mejor de nuestra vida, aebstereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEB Stereo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEB Stereo, tu país más cerca de ti. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store.